El Festival Internacional de Cine de Guanajuato anuncia su homenaje a Nicolas Cage, uno de los actores más sobresalientes de su generación, quien recibirá un homenaje en el marco de la edición 22 del Festival GIF en San Miguel de Allende. Para el GIF es un verdadero placer anunciar la presencia de este actor, quien es un estadounidense que ha ayudado a marcar el rumbo de la industria fílmica durante los años 80 y 90, un artista camaleónico que ha encontrado la manera de mantenerse vigente a lo largo de más de tres décadas, estando siempre en una constante evolución creativa que lo ha llevado a experimentar a través de distintos géneros cinematográficos para crear toda clase de personajes diversos a los que suelen inyectarles algo de él, logrando que se queden grabados en el inconsciente colectivo. Como parte de las actividades del GIF 2019 en San Miguel de Allende, el intérprete estará en la Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad para recibir un merecido homenaje internacional la noche del domingo 21 de julio y en la mañana del lunes 22 de julio dará una conferencia magistral en la cual hablará de diversos aspectos de su notable trayectoria fílmica. Desde sus primeras películas, Nicolas Cage comenzó a llamar la atención por su facilidad para convertirse en alguien más y para expresar diversas emociones a través de sus gestos, su forma de hablar y sus ademanes, cualidades que lo convierten en el actor ideal para interpretar prácticamente cualquier rol sin importar lo complejo que pueda ser. Como uno de los actores más versátiles, consolidados y prolíficos de su generación, ha construido su reputación como un artista singular con cada una de sus actuaciones. Nicolas Kim Coppola tuvo un acercamiento al cine y las artes en general, así como a la literatura, desde una edad muy temprana. Influenciado por artistas destacados en diversas formas de arte como Edgar Allan Poe en la literatura, James Den en la actuación, Jack Kirby en el mundo de los cómics y en 1976 se mudó a Francisco, donde comenzó a actuar en la compañía American Conservatory Tour. En 1982 debutó en el cine de Fast Times y a partir de ese momento el resto ha sido historia. Su segunda nominación al Oscar llegó con adaptación y después de eso ha estado navegando entre el cine independiente y los blockbusters, siempre dejando lo mejor de sí en cada papel. Durante los últimos años se ha convertido en un ícono del cine de género y en especial gracias a su subresaliente trabajo en películas como La Violenta y retorcidamente divertida Mom and Dad y el brutal viaje psicodélico que es Mandy. Un artista en toda la extensión de la palabra, apasionado desde la actuación, dueño de su propio método actoral y entusiasta de los cómics. Su nombre artístico fue inspirado por el superhéroe de Marvel Comics, Luke Cake y tiene un hijo llamado Cal, él como el verdadero nombre de Superman. Todo esto y más Nicolás Cake, quien será homenajeado en el GIF 2019, festival que se realizará del 19 al 23 de julio en San Miguel de Allende y del 25 al 28 de julio en Guanajuato, capital. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrún.